El idioma español en el cine norteamericano es un elemento indispensable hoy en día en las producciones, no solo porque básicamente México es el país colindante y un gran porcentaje de la población norteamericana es bilingüe o de ascendencia latina, sino porque muchas veces para contar una historia es necesario retratarla con sus idiomas originales. Bienvenidos a Cine Números, yo soy Eduardo Velar y hoy les tengo el listado de las películas norteamericanas habladas en español y algunos otros títulos que no necesariamente son gringos, pero que combinan ambos idiomas. Número 8, Babel. Iniciamos este listado con una de las cintas de uno de los directores mexicanos más influyentes y exitosos de la historia. Por supuesto estoy hablando de Alejandro González Iñárrit, ganador de dos premios Oscar consecutivos a Mejor Director. Entre uno de sus proyectos más destacados y particulares hablados en inglés y español, nos encontramos con Babel, película de 2007 protagonizada por Brad Pitt, Cate Blanchett y Adriana Barraza, quien estuvo nominada a Mejor Actriz de Reparto por su desempeño en la cinta. La historia se ambienta en el desierto de Marruecos, donde dos niños salen a cuidar a su rebaño de ovejas con un rifle y deciden probarlo sin pensar en las posibles consecuencias. La mala suerte hace que la bala llegue a una mujer cazada americana. A raíz de este hecho y a pesar de que a las distancias, ya que viven en continentes y culturas diferentes, la vida de un grupo de extraños colisiona. Una rebelde adolescente japonesa y su padre, una pareja de turistas estadounidenses y una niñera mexicana que decide cruzar la frontera con dos niños americanos. Se enfrentan en una creciente ola de conflictos causados por este accidente. La película dirigida por Alejandro González Iñárritu fue galardonada con un Oscar a Mejor Banda Sonora y el Globo de Oro a Mejor Película en la categoría de drama, disponible en Amazon Prime Video. Número 7. Everybody Loves Somebody. Todos queremos a alguien. Nos vamos ahora con una coproducción méxico-estadounidense protagonizada por Carla Sousa en 2017. Everybody Loves Somebody, como en su título en español, Todos queremos a alguien, nos muestra la historia de la hermosa e inteligente Clara Barrón, interpretada por Carla Sousa, quien es una joven mujer que parece tenerlo todo. Un trabajo como ginecóloga, una gran casa en Los Ángeles y una familia amorosa. Pero lo único que Clara no ha logrado estabilizar es su vida amorosa. Personada por una boda familiar en México, Clara le pide a Asher, un médico compañero de trabajo, que le ha pedido en repetidas ocasiones que cerra con él, que se haga pasar por su novio para las actividades del fin de semana. Solo para ser sorprendida cuando su exnovio y favorito de la familia decide aparecerse repentinamente en la fiesta, después de desaparecer por completo de su vida. Lastimada, Clara decide entre volver a su pasado o abrir su corazón a nuevas e inesperadas posibilidades. Todos queremos a alguien. Es una aventura llena de risas en la que Clara aprende que a veces su loca familia puede ayudarle a encontrar el amor. Disponible en Netflix. Número 6. No se aceptan devoluciones. Y ahora que hecho mención a Carla Sousa, la taquillera actriz mexicana, forma parte del elenco de la que literalmente es la película mexicana más taquillera de la historia. No se aceptan devoluciones o también conocida en Estados Unidos como Instructions, no en Claret fue producida y protagonizada por el comediante Eugenio Derbez, quien interpreta a un residente de Acapulco que vive una vida sin complicaciones, disfrutando de su soltería lo máximo que puede. Todo va a cambiar, sin embargo, cuando una mujer con la que tuvo una aventura hace tiempo deja un bebé a la puerta de su casa y se va sin rastro. Valentín viaja de México a Estados Unidos para buscarla. Sin embargo, lo que sí encuentra es un hogar en el que decide instalarse con su recién descubierta hija Maggie, interpretada por Loreto Peralta. Valentín cría a Maggie durante seis años de la mejor forma que puede, mientras que él mismo se establece profesionalmente en Hollywood. A la vez que Valentín educa a Maggie, él también madura y aprende a comportarse como un adulto. No obstante, la vida de Valentín va a cambiar cuando la madre de Maggie vuelva a aparecer. Entonces Valentín se da cuenta de que puede perder la custodia de su hija, algo que intenta evitar por todos los medios. La película mexicana es filmada casi en totalidad en Estados Unidos y es hablada en inglés y en español. Número 5. Hombre al agua. Continuamos con el hilo de Eugenio Derbez y pasamos ahora con una producción estadounidense con bastante éxito en taquilla. En el año 2018, el mexicano protagonizó junto a La Faris la película Overboard, o mejor conocida en México como Hombre al agua. La película nos cuenta la historia de Leonardo Montenegro, un rico y mimado playboy rico que procede de una de las familias más ricas de México. Por su parte, Kate Sullivan es una madre soltera plurimpleada para poder sacar adelante a sus hijos. Un día sus vías se cruzan cuando ella es contratada para limpiar el lujoso yate de Leo tras una fiesta, después de que Kate se niega a servir un aperitivo despedida sin cobrar el sueldo correspondiente. Pero entonces Leo cae accidentalmente por la borda y pierde la memoria. Y Teresa, la jefa de Kate, tras descubrir el hecho, considera que es una oportunidad de oro para ayudar a su amiga. Así que Kate acaba sin no ser pasar por la mujer de Leo, que de la noche a la mañana se convierte en un feliz y humilde padre de sus tres hijos. Sin embargo, no todo será tan idílico, pues la familia del millonario y su propia memoria puede hacer que todo se derrumbe en cualquier momento. ¿Es capaz una mentirilla vengativa de mantener un nuevo amor y una familia unida? Pues eso lo descubriremos en esta divertida historia que es totalmente spanglish. Número 4. La misma luna. Y aprovechando que Eugenio Derbez actualmente es uno de los talentos mexicanos más representativos en el cine norteamericano, menciona en una de sus primeras películas internacionales. En el año 2008 formó parte del elenco de La misma luna, una cinta mexicana que hablaba sobre la migración y que contaba con muchos diálogos en inglés, y además en la que compartía créditos con Kate del Castillo. La película cuenta la historia de Rosa, una madre soltera que deja a su pequeño hijo Carlitos bajo el cuidado de su abuela para cruzar ilegalmente la frontera entre México y Estados Unidos. A pesar de que con el tiempo ella quiere lograr una vida mejor para ambos, termina como empleada de limpieza en Los Ángeles. Cuando la abuela de Carlitos muere años después, el niño empieza un difícil viaje y peligroso para reunirse con su mamá. Una película cruda y realista, pero con buenas actuaciones y un sólido mensaje sobre la migración. Número 3. From Prada to Nada. Nos vamos con otra película en la que participa la ya antes mencionada actriz mexicana, Carla Sousa. From Prada to Nada nos muestra la historia de Nora y Mark, dos hermanas latinas que viven profundamente perturbadas tras la trágica muerte de su padre. Acostumbradas a una vida llena de comodidades y beneficios, se verán en plena bancarrota y deberán mudarse con su tía a Los Ángeles, donde vivirán una vida completamente distinta a la que conocían. Número 2. Sicario. Ahora nos vamos con una enorme producción estadounidense dirigida por el gran Denis Villeneuve, pero que cuenta con muchos diálogos en español, y la mayor parte de sus locaciones son la frontera entre México y Estados Unidos de América. La película, como ya lo mencioné, se ambienta entre las antes mencionadas zonas fronterizas sin ley, que se extiende entre Estados Unidos y México. El narcotráfico capta a sus anchas. Los comandos norteamericanos especializados luchan contra el contrabando de drogas y sus crímenes. Kate, una idealista agente de la FBI, es reclutada por un oficial de una fuerza especial de élite gubernamental para ayudar a una creciente guerra contra el narcotráfico. Su misión es erradicar un cártel de drogas responsable de los asesinatos de varios miembros de su equipo. La agente de la FBI se enfrentará a procedimientos de investigación que nada tienen que ver con sus habilidades profesionales. Sus nuevos compañeros Ted, Matt y Alejandro, un enigmático asesor de Cuestionable Pasado, le irán mostrando cómo hacen para abordar la problemática en la que se enfrenta. El equipo se embarcó en un viaje clandestino en el que cruzarán la frontera entre México y Estados Unidos para lograr atrapar a un importante capo de la droga. Una vez en México, las cosas se complicaron al darse cuenta de que es más peligroso de lo que creían y de cómo la mujer se ve obligada a cuestionarse de todo en lo que creía con el fin de sobrevivir. Sicaro es uno de los mejores largometrajes de Dennis Boudinup y está protagonizado por Emily Blunt, Benicio del Toro y Josh Brolin. Número 1, Frida. Y para cerrar este listado de películas americanas habladas en español y viceversa, pasamos con Frida. Película de 2001 protagonizada por la estrella mexicana Salma Hayek, acompañada de Alfred Molina, interpretando respectivamente a dos de los artistas mexicanos más influyentes de la historia. La película está filmada y ambientada en México y habla sobre una historia mexicana, pero es hablada casi totalmente en inglés. Frida relata la cerrada sabía de Frida Kahlo, pintora mexicana del siglo XX que se distingue por su obra surrealista, su compromiso político a favor del comunismo y su bisexualidad. La película se centra igualmente en la relación temulosa que tuvo con su marido, el pintor Diego Rivera, y su relación secreta y controvertida con Leop Trotsky. Para Cine Números, yo soy Eduardo Velar, me puedes seguir en Instagram y en Twitter como arroba Eduardo Velar C, y si quieres ver mis reseñas y contenido, te invito a que me busques tanto en YouTube y en mis redes sociales como EdFilm News. Recuerda, danos manita arriba y compartir este video con tus amigos. Nos vemos muy pronto en nuestra siguiente entrega de Cine Números.